¿Necesitas crear una nueva cuenta de Gmail? Soy Almudena y hoy te voy a guiar paso a paso en el proceso de creación de tu nueva cuenta de correo electrónico. Para crear vuestra cuenta de Gmail lo debéis acceder a la página principal de Google y como veis aquí en la parte derecha ya nos aparece la opción de Gmail y también la de iniciar sesión. En este caso vamos a crearla. Hacemos clic en Gmail y nos lleva automáticamente a esta página. Si nos aparecía esa opción en la página principal pues con que busquéis Gmail en el buscador de Google automáticamente os aparecerá la página para acceder. A continuación vamos a hacer clic en este botón de crear una cuenta y vamos a empezar a introducir nuestros datos. Vamos a crear una cuenta ficticia a nombre de Sandra Cuesta. Introducimos el nombre de usuario. Es probable que el primer nombre que introduzcáis no esté disponible. Vamos a probar. Clicamos fuera y como veis no está disponible y nos muestra algunos nombres que sí están disponibles, pero en este caso vamos a escribir nosotros mismos unos números a continuación. Escribimos 204, clicamos fuera. En este caso si está disponible, como veis nuestra dirección de correo de Gmail sería sandracuesta204.gmail.com. A continuación nos pide una contraseña. Nos dice que debemos utilizar ocho caracteres como mínimo con una combinación de letras, números y símbolos. Aseguraros de que memorizáis la contraseña que introduzcáis o que la vais a recordar fácilmente o bien apuntadla en algún lugar donde podáis consultarla. Yo la voy a pegar directamente. Hacemos clic en siguiente y a continuación nos pide que verifiquemos nuestro teléfono. Detecta automáticamente el país desde donde estamos creando la cuenta. Si no apareciera correctamente, pues desplegáis y elegís vuestro país en este listado. Escribimos el número de teléfono donde después vamos a recibir un código que debemos introducir para crear nuestra cuenta. Hacemos clic en siguiente y nos pide que introduzcamos el código que se ha enviado a ese número. Introducimos el código y hacemos clic en verificar. Si no recibís correctamente el código, lo que podéis hacer es utilizar esta opción de llamar y entonces recibiréis una llamada. Hacemos clic en verificar. Nos pide una dirección de correo electrónico de recuperación que en este caso no la vamos a utilizar. Una fecha de nacimiento, por ejemplo, 27 de junio del 90 y el sexo. Hacemos clic en siguiente. A continuación nos pregunta si queremos añadir nuestro número de teléfono a la cuenta para usarlo en los servicios de Google. En este caso yo no quiero hacerlo, así que vamos a hacer clic en saltar. Seguidamente nos pide que elijamos los ajustes de personalización. Podemos hacer una personalización rápida en un paso o manual en cinco pasos. Yo lo voy a hacer rápido. Hacemos clic en siguiente. Nos muestra la configuración de personalización y las cookies. Aquí tenemos toda la información para poder leerla. Hacemos clic en confirmar y a continuación nos muestra la privacidad y las condiciones. Y aquí tenemos de nuevo toda la información. Hacemos clic en acepto y nos lleva automáticamente a nuestra cuenta de Gmail. Seguidamente nos pregunta si queremos permitir que las funciones inteligentes de Gmail, Chat y Meet usen nuestros datos. En este caso yo las voy a desactivar. Hago clic en siguiente. Desactivar funciones. Nos salen algunos paneles informativos porque acabamos de crear nuestra cuenta. Hacemos clic en entendido y ya tendríamos creada nuestra cuenta de Gmail. Y a continuación vamos a dar respuesta a alguna de las dudas que más se repiten en cuanto a las cuentas de Gmail. Una de ellas es si ya tengo una cuenta. ¿Puedo crear otra y abrirla en mi teléfono? Claro que sí. Puedes usar varias cuentas de Gmail tanto en tu PC como en el teléfono. Otra pregunta repetida es ¿se borrará mi otra cuenta de Gmail? Por supuesto que no. Puedes tener varias cuentas de Gmail. Incluso puedes hacer que los correos de otras cuentas de Gmail te lleguen a una misma cuenta. Pero eso lo veremos más adelante. Y otra pregunta muy común es ¿cómo puedo usar dos cuentas de Gmail? Y ya vais a ver que es algo muy sencillo. Una vez que estáis dentro de una de vuestras cuentas de Gmail, aquí en la parte superior derecha tenéis el icono de vuestra cuenta. En este caso es una S porque el nombre que he introducido es Sandra Cuesta. Si hacemos clic sobre esta S, vemos que aquí tenemos la opción de añadir otra cuenta, que es lo que queremos hacer. Nos pide el correo. A continuación nos pide que introduzcamos la contraseña. Y una vez que hemos introducido estos dos datos, ya podemos acceder directamente a nuestra otra cuenta de correo de Gmail. En este caso tenemos las dos pestañas abiertas, pero vemos que si hacemos ahora clic en la L de Leticia y desplegamos, tenemos aquí también nuestra cuenta de Sandra Cuesta. En este caso es la predeterminada porque es la primera cuenta de Gmail que hemos abierto en esta sesión, por lo que como veis tanto en vuestro teléfono como en vuestro PC, podéis utilizar varias cuentas de Gmail al mismo tiempo. Ahora que ya tienes tu cuenta de Gmail, es importante que aprendas a manejarla y a sacar el máximo partido a todas sus opciones. Esto lo iremos viendo en los próximos vídeos, así que si tú también quieres ser un experto en el manejo de cuentas de Gmail, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!